¡Puere el otro lado! ¡Puere el otro lado! ¡Puere el otro lado! ¡Puere el otro lado! ¡Aquí está vencido! ¡Puere el otro lado! ¡Puere el otro lado! ¡Puere el otro lado! ¡Traada la luna! No, no, no. ¡Fuera! ¡Fueguen al centro! ¡Fueguen al centro! ¡Fueguen! ¡Dale vuelta! ¡No te orilles! ¡No te orilles! ¡No te orilles! ¡No te orilles! ¡Tírate ya, carlitos! ¡Tírate ya! ¡Tírate ya, carlitos! ¡Tírate ya! ¡Tírate ya! ¡Tírate ya! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Este te dijo el chiquito! ¡Déjalo, déjalo, camara! ¡Vamos, ya ven, ya ven, ya ven, carlitos! ¡Ven, carlitos! ¡Ven, carlitos! ¡Tírate ya, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, boludo, boludo, boludo! ¡Trámalo, trámalo! 2 o 3 no la presione no la borra no la borra No te orillas, no te orillas, no te orillas. Vamos. 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 Bueno, empezamos con los combates oficiales del gimnasio Black Cobras, Ricardo Josef del gimnasio Juan de Gamboa, Iker Casiel del Ángel